buenos días era con quien ando con mario saludito aquí ya desayunamos a puerto rico ahora estoy esperando el panamio ricky a ricky oa tony uno de los dos vienen ahí a buscarme vamos a ver nuestra primera reunión de cars and coffee esperemos que sea una reunión productiva aquí nuestra primera reunión de cars and coffee llegó llegó me pon buenos días caballero mirar aquí en vivo nunca sale nunca sale el hombre el hombre técnico así que miguelito transport de culebra eso estaba brutal cuando me siento aquí y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.